Hoy van a aprender a preparar una deliciosa lengua en salsa criolla muy caserita y deliciosa Aquí tengo queridos seguidores dos lenguas que son pequeñas porque las grandes son muy difíciles de conseguir acá y estas son de ternera Normalmente se consigue muy fácil la de res, la que es grandotota El peso fueron casi un poquito menos de 2 kilos, 1 kilo y 800 gramos Entonces lo que yo hice fue lavarla muy bien, rasparla, como pueden ver está bien limpiecita y ponerle bastante limón, le pueden poner vinagre y dejarla ahí un rato para que quede bien limpiecita Bueno aquí la voy a ajuagar muy bien, yo le quité esos excesos como de gorditos y de esa parte como de arriba Ya aquí la limpieza la hacen ustedes al gusto queridos seguidores Ya aquí tengo en la olla presión calentando agua Y le voy a agregar sal aromatizada que es una sal que trae finas hierbas Ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran acá para saborizar esta lengua Le puse cebolla, ajo, pimentón y le puse la sal aromatizada Que recuerden que esa receta ya se las enseñé Es una sal que tiene diferentes hierbas y le va a dar muy buen sabor a la carne Yo la voy a poner a cocinar, le puse un poquito de sal Y el tiempo de cocción de esta lengua haciendo ternera es de una hora en la olla a presión Después de que comienza a hervir Cuando es una de esas grandotas de res se demora muchísimo más Pero simplemente ustedes la van revisando, tiene que quedar totalmente blanda A mí me demoró una hora porque desde ternera se demora muchísimo menos Quedó súper blandita, mientras tanto que voy a hacer el guiso Voy a poner a cocinar papa, yuca, plátano, lo que ustedes quieran Ya está al gusto, yo normalmente lo hago aparte Y luego lo pongo a guisar con la lengua o con la carne que uno haga Entonces voy a hacer un guisito Recuerden que es una lengua criolla que es muy fácil Voy a utilizar cebolla cabezona, tres tomates bien maduros Y un pimentón pequeño o medio grande Una cebolla cabezona que la vamos a cortar así en rodajas Vamos a hacerlo así, también lo pueden hacer rallado, lo pueden hacer picadito Pero a mí me gusta hacerlo así todo en rodajitas Eso sí, queridos seguidores, les recomiendo que sea un tomate bien maduro Para que nos quede bien salsudita y bien deliciosa esta lengua a la criolla al estilo colombiano Bueno, aquí tengo el pimentón A mí me encanta el pimentón, pero yo sé que hay mucha gente que no le gusta O como les digo, siempre tienen algún resabiado que no pueden ver pimentoncito Poner en la comida porque no les gusta y esto da mucho sabor De todos modos, si tienen problemas con esto, lo pueden rallar, picar chiquitico Para que no se vaya a ver y se le oculten a ojos resabeados que tienen en la casa Bueno, vamos a agregar también ajo Miren, yo utilizo ajo blanco grande, así se llama Es un ajo bastante grande, súper cómodo para pelar y para rallar Yo lo rallo así con el mini rallador que tengo Lo pueden picar, triturar como ustedes prefieran A mí me encanta, como les digo siempre, ponerle bastante ajo a la comida Pero esto ya es al gusto, si no les gusta tanto, pues ponen la cantidad que ustedes crean necesaria Ya teniendo esto listo, aquí en un sartén donde se va a hacer la salsa Vamos a agregar un buen chorro de aceite Yo utilizo aceite de oliva Y voy a poner a hacer un sofrito Vamos a sofreír primero la cebolla cabezona Ustedes saben que para que un guisito quede rico Se pone a sofreír primero la cebolla y el ajo Para que suelte todo ese olor, ese sabor, ese aroma Y ahí sí le agregan el tomate Acá voy a sofreír y después le voy a agregar el ajo Lo pueden agregar aquí al mismo tiempo Pero que no se les vaya a quemar, queridos seguidores Tengan muchísimo cuidado Si ustedes quisieran también podrían agregar cebolla larga picadita Entonces aquí puse ya el ajo Y apenas se sienta ese olor delicioso De estos dos ingredientes vamos a agregar el tomate y el pimentón Mezclamos muy bien y vamos a dejar guisar Hasta que esto se ponga pues como más salsudito Para luego ahí sí agregar el resto de los ingredientes Bueno aquí después de unos cinco minuticos Vamos a agregar una cucharada grande Esa una cucharona de sacar arroz O de mezclar Una cucharada bien grande de ketchup De salsa de tomate La que es dulce, la que utilizamos para las comidas rápidas Aquí también iba media cucharada de mostaza Que se la pongo después, más adelantico que me acordé Estos dos ingredientes, la mostaza y la salsa Son totalmente opcionales Ya que normalmente no lo llevo Les recomiendo que se la pongan Vamos a agregar también el caldito de la lengua Pero vamos a dejar un poquito aparte No se les olvide, un poquito aparte Porque lo vamos a utilizar después pero muy poco Entonces vamos a agregar acá Y vamos a dejar que esto se cocine Se concentre un poco más Van a probar si está bien de sal Y lo van a dejar ahí a fuego medio Mientras tanto vamos a pelar la lengua Miren como quedó bien cocinada esta lengua Se pela solita Estas lenguas de ternera son súper súper tiernas Y miren como se pelan de facilísimo Entonces aquí lo que voy a hacer es quitarle toda esa piel Y vamos a empezar a porcionar Traten de que no les quede demasiado gruesa Es mejor que quede más bien delgadita Pues la tajada que ustedes corten Bueno si quieren que les enseñe también a preparar La receta a la Coca-Cola de la lengua Déjenmelo escrito en comentarios Para complacerlo rapidito Ya que tenemos ese guisito listo Vamos a agregar nuestra lengua Que ya está blandita Ya está lista para comer Lo único que vamos a hacer Es que se concentre aquí con el caldito Con el guiso Y mientras tanto con el poquito de caldo Que les dije que van a reservar Que ya debe estar frío Vamos a agregar una cucharada grande De fécula o de maicena Que es lo mismo Esto es opcional queridos seguidores Normalmente no lo lleva Pero son truquitos que uno va conociendo Y esto nos va a ayudar a que nos quede brillante Que nos quede espesita la salsita Hay personas que hacen el guiso Lo ponen a licuar Ya estas son diferentes formas de hacerlo Queridos seguidores Acá simplemente vamos a agregar Lo que les había dicho al inicio Que se me olvidó Que es media cucharada No muy grande Media cucharada de mostaza Que le va a dar un toquecito muy especial También a esta preparación Pero es opcional Ahora sí vamos a agregar El poquitico de caldo Con la cucharada de maicena Y les repito que esto lo que va a hacer Es que nos quede Una salsa brillante Y bien cremosa Espero que la hagan tal cual Como se las estoy mostrando Porque yo sé que les va a encantar Bueno cuando ustedes vean Que ya está en la consistencia deseada Van a apagar Si quieren también pueden agregar Cilantrico picado Para que quede con más colorido Y también que le da un toque Diferente a esta salsa criolla Yo aquí la dejo siempre reposar Un poco Diez minuticos antes de servir Y miren que cremosidad Que delicia Serví con aguacate Con arroz Con papa y con yuca Y listo Miren está súper suave Espero que la preparen Porque yo sé que Si la preparan Les va a gustar muchísimo Esta receta Y recuerden que si les gustó Déjenmelo escrito en un comentario Y que sobre todo Me ayuden a compartir Porque ustedes saben Que compartiendo Me ayudan a seguir Creando muchísimas más recetas Para todos ustedes Me despido Los quiero mucho Nos veremos En una próxima receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!